Música Hola que tal, este es un nuevo video de su amigo José Luis Cano para el canal de Metal Collectors de el buen Jonathan de Reschigal y bueno, estamos grabando este video en marzo del 2023 y pensamos que sería una buena idea grabar un video acerca de las bandas fundamentales en el metal extremo Black Death Metal, Agamay King, etc. y a la banda a la que me requiero es Bathory este año 2023 se cumplen 40 años de su fundación en Estocolmo, Suecia por las tres personas que ya conocemos Gorton y sus dos camaradas Jonas y Fredan entonces bueno, ya que Bathory cabe perfectamente bien en este canal que es de muchos seguidores de Metal Extremo pues pensamos que sería una buena manera de celebrar ese 40 aniversario de Bathory entonces vamos a mostrar algunas de las cosas que tenemos aquí del grupo y esperemos que les guste entonces pues para empezar vamos desde el principio mismo entonces tenemos aquí el disco de Bathory la vamos a acabar amarilla este sí es un original de la época no es pirata, hay muchos piratas de Bathory unos 10 piratas diferentes de este mismo disco un ancien amarillo pero que tienen algunas diferencias notables con la edición original empezando pues el papel de la portada el audio también es diferente el centro la información que viene en el blank del vinil los signos que esta edición original sí trae que es un pentagrama un 666 y una cruz invertida entonces esas cosas no las salen en las audiciones piratas esta sí la traen esta edición tiene su historia curiosa conmigo porque esta la compré en el Tengis del Chopo de aquí de la Ciudad de México hace unos cerca de 30 años yo creo ya un amigo que yo conocía de Monterrey de la Ciudad de Monterrey que venía de vez en cuando aquí de la Ciudad de México lo traía lo traía junto con el Black Metal de Venom y pues yo creo que yo lo había visto a varias personas y pues nadie le puso atención yo creo que no hubiera pensado que era una edición pirata o algo así raro porque en aquel tiempo pues todavía no se me nombraba mucho pero la podemos sacar ahora amarilla yo cuando lo vi pues luego dije bueno pues esto está extraño porque en ese momento no había piratas de este entonces lo chequé lo vi bien y pues sí se resultó que era una edición original viene obviamente la funda original trae su hojita de letras que es una porquería esto es una copia fotográfica que sacaron ahí en el papel más corriente que se encontraron yo creo que ahí en la nos fueron a fotocopar ahí en la escuela donde iba el cohorte o no sé la papadería de su barrio y se ve horrible pero bueno en ese momento nadie iba a pensar que este se iba a volver un disco legendario ¿no? y bueno pues el disco está en impecables condiciones este amigo que me lo vendió al parecer nunca lo había tocado y si lo tocó pues lo tocó muy poco lo trató muy bien él ya lo había traído anteriormente mire cuando se lo compré ya lo había traído a él y nadie se lo agarró yo no se lo agarre entonces ya después sí se lo compré porque ya sabía de lo que se trataba este disco aquí fue donde nace la leyenda de Bathory en este disco que muchos dicen que es una copia de Venom pues yo no le encuentro por ningún lado lo Venom le encuentro a Black Sabbath le encuentro a Motorhead le encuentro a GVH Dischurch pero de Venom pues no le encuentro mucho este es un gran disco no importa la edición que conciban ustedes es un disco que es fundamental para todos los amantes del metal extremo y algún día voy a hacer un tutorial acerca de la manera de identificar este con respecto a los piratas porque ya he conocido algunas personas que han caído en la trampa malamente y que han pagado mucho dinero por una copia pirata del disco entonces un día de estos voy a hacer un tutorial de cómo identificar este disco de Bato bueno pues ahí está la famosa cabra amarilla este es la segunda edición ya en la cabra en blanco esto que ven aquí no son rayones hacia Lolo son los autógrafos de Quarton aquí el de Fredan el bajista y Jonas Sackerlund el baterista este tiene una historia también un poco singular allá por a finales de los 80 precios de los 90 le mandé esta portada a Quarton para que me lo autografía y aquí y me lo regresó aquí con el autógrafo en ese tiempo él ya estaba pensando en ya desintegrar a Bato y ya jamás volver a grabar nada entonces bueno pues él como que ya se encontraba un poco este holgado de tiempo para por ejemplo hacer este tipo de cosas y le mandé la portada me la regresó sin ningún cargo sin la más buena onda yo le mandé de los famosos cupones internacionales de respuesta para que lo canjeara para mandarme el disco y pues no me regresó los cupones y no me cobró nada y cuando saqué el libro de Batory que es de mi autoría el libro From Hades to Valhalla el bajista Fredan fue de mucha ayuda junto con otros personajes cercanos a Batory entonces le pedí que si me podía autografiar el disco y efectivamente lo hizo y no nada más lo hizo él sino también su primo el baterista Jonas entonces aquí están las firmas de los tres muchos me van a decir pero es que ellos no tocan en este disco lo que pasa es que ellos ensayaron esas canciones no lo grabaron pero ensayaron esas canciones desde ahí viene la valía este esa es la segunda versión ya del disco la primera que vimos la cabra amarilla este es la segunda el segundo prensaje que mencionó voz en algún momento que se habían prensado unas tres mil copias de este o sea de la cabra amarilla se prensaron mil y este unas tres mil pero como vieron que si iba a ir iba a viento en pop aquello bueno pues sacaron más copias posteriormente esta copia se reconoce porque no trae la calcomanía de SPV que es el distribuidor europeo que encargó las copias para distribuirlas en el continente europeo y donde se dejaran van a parar hasta Estados Unidos esta copia yo la compré en el Tengis del Chopo este por ahí de 1985 ¿verdad? desde 1985 el traficante de discos Oscar Oscar Gutiérrez traía discos novedosos de aquel tiempo el Venom Narciful Pate Calhammer obviamente Baturi tenía que estar ahí entonces él me lo vendió en aquel tiempo es la misma copia la misma copia que tengo la mesedulzamente con el viaje que uso hacia Estocolmo para que corto me lo firmara pues si se llevó unos trancazos de aquí y acá pero bueno la copia valenciano por los autógrafos el disco también está en perfectas condiciones ha estado conmigo casi 38 años este disco aquí tenemos este esta es una copia de un tercer prensaje este si trae el sello de SPV es exactamente lo mismo o sea si comparan este y este es exactamente lo mismo lo único que lo diferencia es la calcomanía del distribuidor alemán SPV ahí en fuera es exactamente lo mismo suenan igual el Matrix es igual utilizó la misma placa para hacerlo este que ven aquí es la edición Combat que salió en los Estados Unidos por supuesto del disco de Baturi este disco tiene la particular entre otras cosas de que no trae la outro final que todos los discos de Baturi deben de traer ni la hoja de letras yo aquí le puse una copia de la potestetica que saqué esta si me salió bien me salió mucho mejor que las originales y hay dos ediciones esta es la edición Camo Camo Flash que todo el mundo conoce ese es el segundo pensaje de Estados Unidos creo que también tengo el primero no estoy muy seguro creo que si aquí tenemos el primer pensaje como dije este le falta a la outro final que todos los discos de Baturi deberían de traer pues no lo trae no sé por qué razón nunca dio una razón Combat para haberse la quitado no es un problema de tiempo porque el disco en sí mismo es muy corto entonces quién sabe por qué se les ocurrió quitarla y esta es la la versión Combat pero en Calcomanía Verde todas las versiones de Combat que trae la Calcomanía Verde son las primeras y las segundas son las Camo Flash estas salieron seguramente miles de copias ya últimamente es un poco difícil encontrarlos pero sí son encontrarlos no son tan caros como las ediciones suecas o especialmente la de la cabra amarilla que por cierto en enero de este año 2023 se fue en una subasta en New Bay en 7500 libras esterlinas un precio extremadamente cumplado pero bueno hay gente que los paga entonces es un disco que cada vez es más buscado conforme pasa el tiempo va a ser más buscado todavía por nuevas generaciones de de Black Metaleros pero lamentablemente pues va a haber menos oferta entonces va a seguir subiendo el precio de manera grosera y esta es la edición inglesa Under One Flag esta salió ya unos años después el disco debut de Battle es de 1984 esta edición Under One Flag inglesa suena bastante bien por cierto este es como de 1986 87 87 yo creo salió un poco más o menos en el tiempo que salió el Under The Sign of the Black Mark buena edición lamentablemente pues no trae tampoco los textos pero bueno eso es lo de menos eso ya está bastante bien esta es una de las copias piratas de la famosa cabra amarilla de hecho se nota luego luego porque el el cartón pues se ve muy muy nuevo incluso por dentro pues se ve blanco y originalmente pues es ya un poco oscuro el el este el cartón ya por el paso de los años por supuesto el peso del disco es diferente el matrix es diferente aquí en el blanco no vienen ni los signos que traen las primeras ediciones y obviamente es diferente el serial también el centro es diferente desde la que ahorita las ediciones fuertes ya como por aquí así el estampado pero este como pueden ver se ve más más alrededor hacia abajo es una copia pirata que seguramente tomaron del compacto que en su momento debió de haber sacado Black Mask pero bueno pues está bien o sea nada mal yo no le haría el fuchi por eso tengo una copia de esto hay en vinil amarillo naranja cosas verdaderamente opciones y horribles por lo menos para un disco de Black Metal como este de Bato ah este si trae su su hoja de letras y también mucho mejor empresa que las originales al menos pero mucha gente ha caído en la trampa de comprar esto como si fuera original entonces andan pagando no sé 500 dólares por una copia pirata que les puedes encontrar todavía en miserables 20 dolaritos entonces tengan cuidado con eso ya después de algunos años Black Mask se le ocurrió este reimprimir el catálogo de Bato y por ahí del año 2000 imprimirlo reimprimirlo en vinil lamentablemente pues la calidad es bastante chapa yo no aconsejaría comprar esto a pesar de que es una edición original y de Black Mark no tiene calidad este es en vinil transparente pero la calidad de audio es muy muy pero muy deficiente le pusieron su funda interna con los textos pero bueno si no encuentran otra edición pues la pueden comprar pero yo no recomendaría comprar nada en la edición que saque Black Mark este bueno es una edición de Picture Disk posterior a la que acabo de mostrar también Black Mark y también exactamente el mismo problema zona deficiente hicieron un mastering seguramente tomando directo del audio del compacto porque las cintas ya no existen Boss también lo mencionó entonces se tomó básicamente esto es una versión del compacto en vinil nada más no se ven con la pinta de que nada más porque es vinil suena mejor no es cierto no lo compren definitivamente y luego como es autodisco menos de hecho se ven mejor las ediciones y suenan mejor las ediciones piratas de estos discos de Battery que las originales lo cual es una vergüenza pero bueno Boss nunca hizo nada por mejorar el asunto saqué otra edición también esta es de color no se de que color se suena ya se ven no lo tengo que sentado va a ser de color negro también el mismo problema no suena no suenan bien en realidad ya se han sacado Black Mark durante años este reediciones estas son 180 gramos en vinil dorado que están 180 gramos no quiere decir por default que va a sonar bien si la fuente está mal va a sonar mal en el gramaje que tenga el disco pueden tener una selección excelente y tenerlo en 150 gramos y va a sonar increíble esto no suena bien definitivamente y repito es de Black Mark es oficial fue distribuido en Inglaterra por Plastic Head no no es una buena edición tampoco y bueno pues aquí hay otra reedición también de fotodisco con la esperanza de que sonara mejor no es exactamente lo mismo utilizar la misma placa master para prensar esto se ve igual de mal incluso lo más triste de todo es de que esta edición que es pirata se ve mucho mejor y suena mucho mejor que las oficiales esta edición pirata no me acuerdo de que año ya tiene también muchos años que ha conseguido yo creo que es de los 90 posiblemente europea suena bien está limitada a 666 copias vienen numerados ahí se alcanza a ver el numerito y no nada más salió así en la cabra blanquita se ve también salió en cabra dorada este es el tono que supuestamente debió haber salido originalmente en la cabra amarilla en doradito pero no salió amarillo amarillo canario este esta como pueden darse cuenta pues también se ve mejor que las oficiales y suena mejor que las que las oficiales definitivamente ya es un poco difícil encontrarlas pero también digo pues es producto pirata no no vamos a hacer apología de la piratería pero la verdad si se ven mejor que las oficiales las oficiales y vamos a entrar